Para sus sistemas El Zoner 2-0-1-2 Despierto Siendo mi cerebro al 1% Busco sentimientos porque amo perder el tiempo Soy Nicotín en el viento Alcohol en desiertos Anoche quebró el depo porque yo andaba sediento Te gano, te miento Comienzo a hacerme viejo Pareciera que mi único miedo fuera el silencio Tengo un puesto sin querer queriéndote lo cedo Sé que valgo más que los grados de ese alcohol Que me bebo, soy un cuerpo Y alma en calma, vísperas de karma Que por tanta tardanza llenó su corazón La gente cambia Tu mente se adapta Si no corres te alcanza Y si corres de más se te cansa Rap es extravagancia Va, pagar por tu infancia Hoy perdí la conciencia y mañana lo espero con ansia Mi imaginación viaja hacia tu corazón No, no, viaja hacia tu cama por una extraña razón Me encuentro en renovación Y innovación de ideas Son secuelas Mi nuevo software para sus sistemas En descarga directa Néctar de letras variadas No me exijan en temas Solo son mi vida diaria Mi vida es ordinaria Solitaria y algo estresante Tú no hables Sin haberlo visto Vivido antes que te clave Sabes La verdad es que les vale Sales males Carnales Más desmarres Son contrincantes Un pueta redondo En un mundo cuadrado Fijo la vista al futuro Pensando ver el pasado Que los dados lo he echado Esperando algo de suerte Mientras tanto levanto SF siempre fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!